La serie Merlina de Netflix es una serie que ha enamorado a todos gracias al toque de Tim Burton, rey del terror más divertido. A continuación te presento algunas curiosidades de la serie. Contó con alrededor de 341 millones de horas vistas, convirtiéndose en la serie en inglés más vista en una sola semana. La serie cuenta con una nueva banda sonora compuesta por Danny Elfman, razón por la cual no escuchamos la icónica música de los Addams. Los creadores de la serie Alfred Gaff y Mails Millar también crearon la serie de precuelas de Superman Smallville. Tim Burton estuvo durante un tiempo vinculado para dirigir Superman Lives para Warner Bros. Jenny Ortega no solo aprendió a tocar el violonchelo, sino que tomó clases de esgrima, tiro con arco, piragüismo, alemán y boxeo para prepararse para su papel. Solo el primer y último episodio de la primera temporada presentan los créditos de apertura completos, todos los demás episodios simplemente presentan el título y el nombre del episodio en pantalla. La loción para manos de bergamota con la que Cosa puede oler a Merlina es la misma codiciada por Hannibal Lecte en el universo de El silencio de los inocentes. En el episodio 1, el número de teléfono de Merlina está escrito en Cosa, 419-555-1938. 4 a 19 el musical Addams Family debuta en Broadway. 1938 fue el año en que se lanzó el cómic de la familia Addams. En una entrevista con Timbock, Jenny Ortega dijo que realizaba autopsias en animales muertos cuando era niña. Más específicamente los lagartos muertos que encontraba en su patio trasero. La Academia Nevermore lleva el nombre del poema de Edgar Allan Poe, El cuervo, donde el pájaro cita continuamente, Nunca más. Cosa fue interpretada por Víctor Dorobantú, un mago. Christopher Hart, también mago, interpretó a Cosa en The Addams Family de 1991 y Addams Family Values de 1993. ¿Conocías estas curiosidades? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.